15 y 15 minutos, 12 y 15 minutos en las Islas Canarias. Os vais a sorprender muchísimo con estas imágenes de la procesión de la Virgen de las Mercedes en San Fernando, en Cádiz, que no ha terminado como a los fieles les hubiera gustado. Bueno, en lugar de recogimiento ya lo veían, gritos en toda la calle, unos invitados inesperados han sembrado el caos durante ese recorrido. Los gritos y las carreras han reemplazado los vítores y la música. Al ritmo de los tambores, los feligreses presumen de su Virgen, la Virgen de las Mercedes, en San Fernando, Cádiz. Y gritan, gritan mucho y también corren. Y no lo hacen por el fervor del momento, sino por estos animalitos que han querido quitarle el protagonismo al paso. Sí, son ratas. No veo a las ratas, la rata, la gente con las ratas. Que con el repique de los tambores de fondo, corren y hacen correr a la multitud. Deligreses para un lado y las ratas para el otro. Los chillidos y las carreras se repiten a ambos lados de la calle. Los adultos corren y los niños suben los pies al carrito ante los intrépidos animales que campan a sus anchas. La gente con la rata, la que hay forma, la rata. Tras unos minutos de desconcierto... La rata, la calidad. ...el protagonismo vuelve a la Virgen de las Mercedes. Que como cada 25 de septiembre, pudo continuar con su itinerario por las calles de San Fernando. Ay, de verdad, es que estábamos viendo las imágenes, nos estaba dando... Una grima. Una grima, un asco. Estas personas que están ahí como pateando, porque es que se les... Es que ¿quién piensa que se te... ¡Ah! Pero si la pobre rata tiene más miedo que vosotros. Mírala cómo corre, poquitita la rata. Mira, yo no sé cómo hubiera actuado ahí, pero que un ratito de asco y casi que de miedo, porque yo qué sé, imagínate que no sé si es posible, que se te sube por la pierna o algo. Y las enfermedades que tienes y te puede morder. O sea, es que yo no me quiero imaginar... O sea, tengo miedo ya a un hámster, imagínate una rata si me la encuentro por la calle. Pero es que claro, pero un hámster lo tienes en tu casita, en una jaula... Aún así de igual. Cuidado y tal, pero es que si son ratas callejeras. ¿Os puede parecer cómica o no la situación? Pero a los vecinos, desde luego, que no les ha hecho ninguna gracia, Maitane, que tú estás con Toñi, que estaba allí, precisamente. Adela, mañaneros, ¿qué tal? Buenos días. Pues si habláis de ese miedo, de asco, pues Toñi, eso es, estaba en esa procesión. Toñi, lo hemos escuchado y lo han visto los espectadores, esos movimientos, esos movimientos, sí, de las ratas, precisamente, entre la gente. ¿Cómo se vivieron esos momentos? Un poquito de caos, ¿no? Pues sí, totalmente. Fue un momento, bueno, espantoso, porque nadie se lo esperaba. Era por aquí, por donde estaba pasando la procesión. Había una chica con un niño pequeño, en una silla, cuando nos encontramos la rata, todo el mundo gritando, todo el mundo espantoso, todo el mundo pensaba que era, que había una bronca, que había una pelea, pero es que era una rata. Una rata donde estamos viendo constantemente aquí en San Fernando. ¿Debido a qué? Pues no sabemos. Hay una plaga, no se está haciendo absolutamente nada, y bueno, me parece un poco caótico, porque la situación fue muy violenta. Una situación violenta, eso, entre muchos vecinos que ibais de camino con esa procesión. ¿Entre vosotros, antes habíais visto esas ratas por aquí, por estas calles? Totalmente. Pues aquí al lado tenemos una frutería, y eso fue el 24. El 23, el chico estaba descargando, y nada, pues una rata, pues a las 8 de la mañana, y el chico, pues obviamente, pues con una escoba. Es algo que no sé si está todavía en vigor el tema de no poder matar a una rata, ¿vale? Es un vertebrado, pero bueno, que se hace, porque la población está minada de ratas. Ahí tenemos muchos sitios que, bueno, que no se puede vivir. Por ejemplo, aquí hablábamos antes, en el Parque de los Patos, me decías, hay ratas campando a sus anchas, trepando los árboles. Total. Pues ahí en el Parque de los Patos exactamente lo mismo. Las ratas viven como, bueno, como si fuera su casa, y por los árboles, a plena luz del día, partiendo cables de coche. Es que es algo que ya no se puede con ello. Entonces, bueno, por lo menos tomar una solución ante la situación en la que se está viviendo aquí en San Fernando. En la zona, por ejemplo, de la Noria, Toñi, también hace dos semanas, creo que aproximadamente, las ratas se comieron unos cables, dejaron sin luz edificios, y hay vecinos que tuvieron que marcharse de sus casas. Totalmente. Ahí se comieron cables, se quedaron sin luz, no podían, se tuvieron que ir de casa, porque hoy todo funciona a través de la electricidad, y obviamente ya es un problema que cada vez esto está perjudicando más a la población. Pero bueno, no sé esto de parte de quién tiene que poner la solución, obviamente, pero ya es un tema importante. Temas de cucaracha, temas de ratas, temas de mosquitos, o sea que cada vez va a más. Bueno, pues Toñi, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mañaneros. Esta es la situación que están viviendo aquí en San Fernando con las ratas. Gracias, Maitana. Gracias, Toñi.